Y los dejamos a continuación con el microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca de José Facundo Castillo Cisneros. Arauquita, muchas gracias por esa magnífica manifestación en el lanzamiento de propuesta de nuestra campaña Trabajemos Juntos. Mil y mil gracias a todo el equipo de trabajo de esta localidad y a la más de 3 mil personas que asistieron a esta gran manifestación. Él cumplió con Arauquita, cumplió con el pavimento, cumplió con los colegios, cumplió con las escuelas, cumplió con muchos y miles de proyectos. Porque soy arauquiteño, porque llevo 33 años y conozco el pueblo y Facundo es el pollo, Facundo es el araucano, el que queremos, en la Cámara de Representantes como el gobernador. Y como el gobernador fue mejor que todos, así va a ser la Cámara de Representantes. Don Facundo, como se lo he reiterado en muchas ocasiones, a usted y a Wilfredo y a todos, bienvenido al municipio más parecido al paraíso. Facundo Castillo para mí representa un hombre con principios de llanero. Con principios de un araucano y por eso he decidido acompañarlo en este proyecto político, porque tengo la certeza de que con el apoyo de él en la Cámara de Representantes, el Departamento de Arauca va a ganar muchas cosas importantes para nuestra tierra, para nuestra cultura, para el desarrollo, para todo lo que debe de haber en nuestro departamento. Facundo Castillo Castillo soporte боico- yo vivía en una casita ahí de tabla, ya estaba que caía y todo y él es lo único que me ayuda a hacer la casita y ahorita está la vivienda bien hecha, gracias a él. Dr. Facundo es un hombre muy sencillo, muy tratable, trata con todo el mundo. Yo lo único que le digo a la gente es que lo apoyemos, que votemos por él a la Cámara, porque es un buen representante de la Cámara. Arauca quiere un hombre de resultados y ese es Facundo Castillo por el cambio radical. El pie de monte lo quiere masivamente y aquí en la sabana inmigración. Gracias a todos por venir a esta, a esta su casa, Saravera, también es parte de esta arauca que tanto queremos y con la cual nos sentimos identificados totalmente. El Castillo es muy fácil y sencillo, marque cambio radical. De pie mi tierra vota Facundo Castillo, pensando en la gente primo. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de cambio radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de cambio radical.